¿Qué pasa? Te lo llevo con mi amor Ya, jajaja No vale, ahora te lo llevo con mi amor Te lo llevo un brillo Te lo llevo un brillo Oye, deja venir la playa Oye, pechá no te muevas ahí po' cuan Oye, ya, para la mano, pechá en culia No es amigo, cae un kilo Ahí te lo llevo, ni un brillo Ahí, ahí, ahí está el tabla Me está rayando la paquita en mi No, a coge, a hacer un pescoli A hacer un pescoli A ver, a ver, a ver Toda la cual es Windows, po' ahí ve Que tira el mal da mea, wea, que tira Te lo llevo un pescoy ahí, eh, como Ahí, ¿Vedon? ¿Qué se hace? Se fue a la suiza, no me lo llevo A donde, que se Se fue a la suiza, culio Ahí, ve, hace un pescoy Y se dice, ni culián se acaba escribiendo, wea, ahí, 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 un cachello